Atiéndeme, quiero decirte algo Que quizá no esperes, pero hermoso tal vez Escúchame, que aunque me duele el alma Yo necesito hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos querremos tanto Debemos en ver almas No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien te digo al Dios No es falta de cariño No es falta de cariño Nosotros, que nos querremos tanto Debemos en ver almas No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien te digo al Dios